Hola, ¿qué tal? Soy Maribel Ramírez Coronel. Hoy es 8 de junio del 2020 y esto es Coronavirus, el punto sobre las cías. Esta epidemia del coronavirus se está juntando con otras que nosotros ya en México traemos desde hace años. La gran mayoría de las personas que están perdiendo la vida por coronavirus es personas económicamente activas y relativamente jóvenes. El rango de edad donde se están concentrando los fallecimientos es entre 45 y 55 años. Personas que tienen hijos pequeños o jóvenes que todavía son jefes de familia y que están produciendo para el país. Es verdaderamente una tragedia lo que nos está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se nos junta con la epidemia de las enfermedades crónicas degenerativas que en México venimos arrastrando desde hace décadas y no les hemos puesto la debida atención. En otros países también hay población con estas enfermedades, pero no están teniendo el nivel de fallecimientos en esos segmentos. Pero es por eso, porque aquí están esos pacientes fuera de control. Personas que viven con diabetes, que no tienen controlados sus índices glicémicos, con hipertensión arterial, que no se están tomando sus medicamentos como debería de ser, o con obesidad, que tampoco no tienen claro que su situación es de enfermedad y tienen que ir en seguimiento con el médico y atenderse. Esa situación está llevando a que México tenga fuera de control los números de esta epidemia, así como hemos tenido fuera de control esas enfermedades. Se nos está juntando la epidemia y lo que está pasando también es que las personas están llegando tarde a los hospitales. Toman la decisión de ir ya a pedir ayuda y atención cuando verdaderamente se sienten mal y están llegando en situación muy complicada terapia intensiva. Los médicos están haciendo lo que pueden, pero en los hechos están muriendo en muy pocas horas. Es un fenómeno que se está repitiendo de acuerdo con lo que están mencionando los especialistas. Ahora, con todo esto, se nos ha anulado la ventaja de ser una población joven, de un país con población joven, porque esta situación de las epidemias que venimos arrastrando, que nuestro sistema de salud no ha podido atender oportunamente desde hace décadas, ahora estamos sufriendo los costos y las consecuencias. Es el costo de no haber atendido a tiempo las epidemias atrasadas de hace años y que ahora nos están costando más vidas de las que debería este COVID-19.